Pero claro que sí mi gente, esta semana los medios dependientes y las plataformas que nos odian profundamente han dedicado muchos espacios a festejar el cierre del canal del Guerrero. Yo a continuación les voy a poner apenas algunos episodios para que ustedes los disfruten como los disfruté yo. Pero dígame usted si esto que le voy a poner refleja o no el profundo miedo que le tienen a mis verdades, el profundo miedo que le tienen a mis argumentos, el profundo miedo que le tienen a la fuerza del guerrero cubano. Oiga, yo no voy ni a hablar más, yo se los voy a poner a ellos que van a demostrar tangentemente lo que les acabo de decir. ¡Ponlo! Lo que las victorias hay que celebrarlas, ¿verdad? El guerrero cubano. El guerrero cubano le cerraron su canal. Voy a hacer una breve pausa con todas ustedes y vamos ahora a ver esta victoria que la tenemos que celebrar con respecto al guerrero cubano. Para que siga Radio Rebelde y darle un programa al guerrero cubano, para que siga manteniendo a todos los parásitos estos, yo tengo a un dios ahí arriba, a alguien, un ángel de la guardia detrás de mí que me ilumina. Breaking News, Breaking News. Música de Breaking News. Acaban de notificarnos que el canal de Guerrero Cubano ha sido cerrado. Chapeando bajito, dicen ellos. Chapeando bajito estamos nosotros con una chapeadora, pero total, total, total. Cuba debate. ¡Ay, Arlín! Y ahora, ¿quién podrá defenderlos? ¿Qué dicen? YouTube cierra el canal de Guerrero Cubano mientras permite con impunidad a los canales anticubanos. El actor radicado en Estados Unidos, Alberto Puyol, es linchado en redes sociales. Y el conflicto en Ucrania sigue al centro de las fake news. Bueno, Fake News, Rusia Today, Sputnik. Y Cuba debate. Y Guerrero Cubano. Ahí sí, ahí fue el new. Ahí sí. Bueno, Arlín. Vamos a ver cómo tú puedes seguir solucionando, mami, ese problema. Porque ya que para ti Guerrero Cubano es la fuente de información más fidedigna. Lo vieron, mi gente. Oiga, tener que salir a celebrar así. Porque YouTube, de manera totalmente arbitraria y sin justificación alguna, me cerró un canal que no tenía una sola falta. Oiga, hacer eso demuestra lo inferiores que se sienten a mí. Arlín, ratifican lo que siempre les digo. Que para ellos soy invencible en el terreno de las ideas. Y tienen que recurrir a esa suciedad para poder enfrentarse a la fuerza de los argumentos que defiendo aquí a diario. Y de los desmentidos que les hago. Vieron, mi gente. Cuánto les duele mi relación de amistad con Arlín, con Cuba debate y con otros hermanos. Vieron qué importante es la unidad entre los revolucionarios. Vieron qué importante es trabajar sin ambiciones personales, bajo el único afán de servir a la patria. Vieron cuánto les preocupamos. Vieron cuánto les dolemos. Pero ustedes vieron, mi gente, que les puse a la cantimplora, linchando a Juan Carlos. Miren ustedes qué casualidad, entre comillas, ¿verdad? Vean cómo todos arman una línea de discurso plagada de mentiras. Y la lanzan burlándose del exiguo público que les queda. Escuchen cómo también la garrapata de potrero y el pájaro loco linchan a Juan Carlos a base, por supuesto, de mentiras. Ponlo, Albert Estudio. La voz del guerrero cubano es este personaje que ustedes van a ver en pantalla ahora mismo. Que se llama Juan Carlos el Gordo. Juan Carlos el Gordo no es el guerrero cubano. Vuelvo y repito, Juan Carlos el Gordo no es el guerrero cubano. Juan Carlos el Gordo es la voz del guerrero cubano. Los que hacen el guión, los que hacen la edición, los que hacen toda esta patraña, es la seguridad del Estado. Espérate, que hablando de guerrero cubano, ¿viste la foto que salió de Humbertico con el gordo Juan Carlos? ¿Usted se acuerda que yo aquí demostré quién era el guerrero cubano? Y a mí se me dijo que era mentira, que era falso. Él incluso le dio un infarto, dice él. No lo encontramos en el Calixto García donde decía que estaba. Y ahora, mira esta bella foto con un texto dedicado por parte de Humbertico, dice, con un guerrero llamado Juan Carlos. Abrazo, hermano. Bueno, te quedaste sin canal, Juan Carlos. Y te quedaste sin guerrero, Humberto. Ahí lo tienen, mi gente. Díganme ustedes si están o no desesperados. Si están o no en el ocaso de sus shows baratos. Si están o no completamente desenmascarados. Ahí lo tienen, mi gente. Les he puesto aquí hoy un grupito de gente completamente derrotada. Y que se ve, por supuesto, a través de lo que dicen. Ah, oiga, y por cierto. Porque miren, no se los voy a poner. Pero en ese tiempito que el pájaro loco estuvo atacando al guerrero. Estuvo diciendo que le decíamos así por un tema homofóbico. Oiga, nada que ver. Para nada somos homofóbicos. Si somos tronco de jodedores. Eso sí. Y damos un chucho que le traquetea la malanga. Pero no, 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 mi gente. Yo les voy a poner por qué les decimos el pájaro loco. Bueno, ustedes le vieron el peladito, el peinadito, ¿verdad? Vieron la forma en que habla, ¿verdad? Bien, vean esto ahora. Lo vieron, mi gente. Vieron por qué en mi zoológico particular de animalitos extraños. Este es el pájaro loco. Oiga, mi gente, y por cierto. No fueron estos los únicos. No, no, no. Vea usted como los medios dependientes celebraban. Ahí tienen a Cubanet. Ahí tienen a Cibercuba. Oiga, todos salieron en masa a celebrar el cierre del canal del guerrero. Pero sobre todo a reconocer que no pueden con el guerrero. Que tienen que recurrir a la censura, a la cochiná, a la bajeza para poder enfrentarme. Y créanme mis enemigos, ¿eh? Cada vez que hagan eso, será otra rotunda victoria para el guerrero cubano. Mi gente.